Ya te olvidé Que te superé Sufro en silencio Y no puedo ocultarlo Sigo buscando la canción Que te derrite el corazón Y que te acuerdes de ese amor Cuando no queda nada Las fotos que guardé de ti Hoy ya no me dejando unir Dime quién te va a hacer feliz Cuando no queda nada Dime quién te va a hacer feliz Cuando no queda nada Trato de ocultarte lo que siento Y me muero por dentro Es que tan fuerte no te miento No lo puedo engañar Ni lo puedo cambiar No tengo nada sin tu amor Tu recuerdo me mata y me agobia Ya no voy a asumir la derrota Ya no te hagas la que no te importa No le dejes esto al tiempo Sigo buscando la canción Que te derrite el corazón Y que te acuerdes de ese amor Cuando no queda nada Las fotos que guardé de ti Hoy ya no me dejando unir Dime quién te va a hacer feliz Cuando no queda nada Hola, 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 hola Dime quién te va a hacer feliz Cuando no queda nada Aunque prometí olvidarla Y hago todo para no llamarla Ella sabe todo lo que siento Y que me muero porque sea feliz No sé qué me hiciste Me parece imposible Pero sé que te tengo Si no me pierdo en el intento Sigo buscando la canción que te derrite el corazón Que te acuerdes de ese amor cuando no queda en nada Las fotos que valen de ti hoy en un meloándolín Dime quién te va a hacer feliz cuando no queda en nada No queda en nada, no queda en nada Cuando no queda en nada No queda en nada Cuando no queda en nada Dime quién te va a hacer feliz cuando no queda en nada Dime quién te va a hacer feliz cuando no queda en nada